Música Hola muchachos y muchachas de todas las ciudades, que tal, como están? Espero que estén bastante bien, en esta oportunidad me encuentro en el distrito de San Juan de Iscos en la alfombra verde del Valle del Mantaro en su fiesta patronal en honor al patrón Apóstol Santiago que se desarrolla con la tradicional morenada espero el video sea de su agrado, ya saben, para apoyar el proyecto se pueden suscribir al canal regalarme un pulgar arriba y compartir el contenido con todos sus amigos y familiares para poder llegar a más personas ahora sí, vamos a compartir un poco de lo que está haciendo esta fiesta, nos vemos Música 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 Saludos para mis compadres, saludos para quienes, para Jenner, yo soy otro canal, pero puedes mandar tu saludo normal para la familia, saludo para Cañete, para todos cañetanos que están ahí observando, que están esperando gozar, pero nunca van a poder, esta es la única fiesta en el distrito de Juan Disco, saludo para mi esposa Yolita, la quiero mucho. Saludos para mí. Buenas muchachos y muchachas, es así como se va llevando a cabo la fiesta patronal en el distrito de San Juan Discos, en el barrio Patarcocha. No olviden suscribirse al canal, seguirme en el Facebook y compartir el contenido con todos sus amigos y familiares para poder seguir con este proyecto. Saludos para todos los morenos que nos ven en diferentes lugares dentro y fuera de nuestro país, muchas gracias por todo el apoyo. ¡Gracias! 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 A tus hijos desde temprana edad, el amor y el cariño por la tradición y la costumbre. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!